Información ofrecida por Transportes La Virgen. La novena legislatura de las Cortes de Castilla y León tocó a su fin y es momento de hacer balance. El Partido Popular se encuentra realizando una gira por la comunidad para explicar las bondades de su labor al frente del Gobierno Autonómico. Este miércoles era el turno de León, donde su alcalde y procurador en Cortes, Antonio Silván, defendió el papel del PP al frente de la Junta. Los leoneses hemos trasladado los planteamientos y nuestras Cortes han aplicado y tomado cuenta de esas necesidades y los resultados están ahí. Asegurando que en León se han creado 2.194 empresas en esta legislatura, justificando que en gran parte se debe a la ayuda de la Junta, el portavoz popular Raúl de la Hoz esgrimió que el programa con el que concurrieron a las elecciones se ha cumplido al 90% en una legislatura especial. Ha sido una legislatura, por qué no decirlo, difícil. Difícil porque nos enfrentábamos a un escenario inédito en nuestra comunidad autónoma, una situación de empate inédito en la comunidad autónoma y en España, una situación de empate entre el grupo que apoyaba al Gobierno y el resto de partidos que conformaban la oposición. Y esta situación nos obligaba a algo, a lo que ya estábamos muy acostumbrados y a lo que el presidente Herrera estaba muy acostumbrado, que era a hacer del diálogo la principal herramienta de gestión política. La creación de empleo y riqueza y la mejora de los servicios públicos han centrado los objetivos de los populares en el Gobierno, según defendieron. En el posible debe, una mejor financiación autonómica por parte del Estado para evitar los desajustes de la España despoblada, en la que poca culpa tiene el PP, según los procuradores conservadores. Raúl de la Hoz también aseguró que esta ha sido la legislatura de una pérdida importante para León. Por las caprichosas decisiones del Gobierno de España en torno a la minería. Esta legislatura pasará a la historia como la legislatura en la que se acabó la minería en la provincia de León. Aplaudiendo la fiscalidad, la educación, la dependencia, los servicios sociales y la sanidad impulsada por el PP desde las Cortés, los procuradores leoneses y Raúl de la Hoz llamaron a apostar por el Partido Popular para seguir al frente de una junta en la que la formación de la gaviota gobierna desde hace 32 años.